Música Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, hoy soy Perla, yo soy Alex y hoy continuamos con una serie que llevamos mucho tiempo esperando y esta vez toca la casa del dragón, parte 2, temporada 2, la 1 la tenemos en nuestro canal secundario, Perla y Alex Reacciones, podéis disfrutarla por ahí, igualmente pondremos por aquí una tarjetita o algo así para que vayáis y nada, como siempre podéis apoyarnos con muchos likes para que sigamos trayéndola al canal de YouTube y recuerda que esta serie va a estar subiéndose también a nuestro Patreon, cada vez que sale el capítulo y todo eso, estará completita, sin recortes, sin censura, sin nada de nada Música Yo estoy, es que me faltan las palomitas Perlini que se cree reina ya, siempre en la capa Tererete, tererete, tererete ¿Cuánto tiempo? Ah, por fin, han pasado años Bueno, no sé la verdad cuánto ha pasado Tererete, tererete, tererete Ah, no me dejen sus datos curiosos de los libros, ya sabemos que hay libros y todo eso Entonces, al que deje cosas, spoilers o cosas de los libros o lo que sea, se va a bañar Yo tengo intención de leerme los libros Porque esta serie muy épica Visualmente Y en libros Debe ser más Ahí está Torren Stark Me recordó mucho a la casa La otra Games of Thrones Claro, porque es la casa de Stark Y van a los de Ajá, esto Van ahí arriba Winter is coming Igual No, oye, ya ¿Cuántos años han pasado? ¿De qué? Desde el La primera temporada No, no sé Que mataron al niño No sé La verdad Creo que este es el hermano Del niño que murió No sé porque yo estoy bien confundida A mí no me preguntan nada Yo solo sé que no sé nada Sí Así es Es que Sí, así es Le van a decirlo al hermano Seguro 100% Sí Y se lo va a contar ahí Yo pensé que se le iba a contar la madre Uy, uy Vamos Ha sido una buena introducción Está poniendo atención Guerra, 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 guerra Sangre Ya Me emociona Uy, uy Espérate Este dragón Es del perraco, ¿no? Ah, no Es de los De los tíos Mi señor Daemon Oof Oh my god Hijo por hijo Es que claro Yo también lo querría Yo creo que Rhaeneria se ha ido No se ha ido Está en luto Por eso yo creo que Rhaeneria está Pero está en luto No está con ellos Pero ahí anda Entonces yo creo que ella Está pensando un plan Para vengarse No, por si está Estar en duelo Ay, no Bueno, no sé Lo que vi en la primera temporada Me hace pensarlo Ah, no, sí se fue Sí se fue Claro, se fue Ay, ay, no Por eso ha dicho Por eso ha dicho él Que está expuesta Eso ha sido como Cargarle un poco El muerto a ella Oh, tasca Montamos Yo creo que vamos a ver A Rhaeneria Ahí está Oh, sí, sí, sí Te amo Uf Pobrecita Qué dolor siento Al verla No, no, no No se lo merece Para nada ¿Ves? Está triste Pero se le ve Que quiere venganza Que la perra de su amiga Se casó con el papá Al amor Espérate Ale Tranquila No, es que yo estaría Uf Dragón Dragón ¿De quién? Alamay El ballestón Ah, yo tengo una de esas Aquí en mi casa Eh, pero no pueden Disparar así como si nada El guagar Es el de los Perranos Ah, ya, ya, ya ¿Esta quién es? Creo que es la hija La hija de la perra acá Sí, sí, sí La hija ¿La hija? ¿Ya tuvieron otra? ¿Casaron al hijo Con la hija? O sea Pasó de todo O sea Que es todo entre familia Que da igual Que lo va a llevar igualmente Las ratas ¿Qué ratas? ¿Qué ratas? No sé ¿Qué está diciendo? Yo creo que está un poco Ida, eh Él preocupado Porque vengan A por venganza Ella preocupada Por las ratillas Que tienen en casa No sé Sus hijos Pero Hubo Uff Qué rabia De hombre Jaja Uy Sentiré rabia En mis entrañas El invierno Ya, bueno Lo iba a decir Pero mejor no The winter is coming Jajaja Bueno Eso se dice siempre Y después Le abro la puerta Qué triste Mi amigo Ya, búscate a alguien Que si quiera estar contigo Irse a vivir al campo Como querías Es que no sé Por qué va detrás De las reinas Y las reinas No les van a hacer O sea Nunca lo van a extender Claro Yo tampoco lo entiendo Es como torturarse A uno mismo Y es que nadie Te va a responder ¿Qué pasa? la veo arrepentida o eso o es que no quiere que la maten uy hazlo amigo venga al piso no me lo creo a él le da igual si es un niño porque ponen de rey a un niño o sea adolescente pues se van a ir para allá y le sonríe son unos sádicos ya ves para qué tienes hijos ay espérate ahí está se petó bueno no hay vuelta atrás se va a la guerra yo feliz ah el fetichoso el patacoja este uy no qué rabia me da y quiero ver patitas asco quiero pies ahora va a querer algo a cambio claro a ver es reeneria no sigue ahí espero que no actúe por voluntad propia de ir tiene un equipo ajá tiene gente yo creo que está quizá está tanteando la el área sabes para ver lo que hacen a la búsqueda fuego ay no buenas ya llegué vine a comprar un par de pescados hola como se baja ¿viste como se bajó? viene a ver el ala del dragón a ver si es la del hijo claro ay no dime que no es ay 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 si es no su ropita creo que si si es la ay madre mía que dolor la capa el trae una capa ¿verdad? si esto es demasiado doloroso ay pobrecita no quiero no quiero me voy a hacer llorar otra vez yo no soy madre pero no pero me pongo en su situación y el dolor tiene que ser yo no sé si podría aguantar mira el dragoncito como se dio la vuelta hermoso ay no creo que el dragón lo sintió ¿qué? está bien amigo no te quejes son unos fantasmones están como sin nada no pasa nada aquí como diga algo que no le gusta le va a cortar la cabeza no le va a devolver nada ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? claro todos van a querer claro ¿cómo no lo van a saber? están todos ahí presentes ¿cómo no se van a dar cuenta? pero también me parece muy cruel que se lo quiten a la gente que lo necesita ¿sabes? yo creo que el rey no está muy mal no una mitad del principio antes del trabajo y la otra cuando te lo entregue ya está yo creo que este es el único cuerdo de toda la familia ¿quién es este? tan loca están todos locos sí pero no parece que vaya tanto a hacer daño ¿sabes? tu hijo no me hizo caso en nada estaban ocupados ¿pero qué estás diciendo? ¿estás más loca? la odio mucho si quiere también que le da un beso en los pies ¿Qué pasa? así es, así es ¿qué le cree que le van a poner en forma roja? pásale mi reina pásale es que está viendo mucho porque por el perdón hacia su familia ¿sabes? ay no, es que pasó esto y quiero la venganza de esto que pasó, no se da cuenta de lo que acaba de hacer uno de sus hijos si, fueron sus hijos los que empezaron todo siempre han sido ellos cuando se robaron el dragón y empezando por la mamá siempre han sido ellos el señor que está ahorita o sea, el papá de la chica fue el que ahí metió cizaña ve con el rey, ay no, es que no puedo qué buena es la novela no, pero ella también estaba frustrada porque Rhaeneria Rhaeneria le voy a decir porque es que lo único que me sale no le había contado algunos de los secretos ¿te acuerdas? sí qué pasó en el árbol y todo eso no, pero pues ¿tú quién eres? y ya desde ahí ya la he visto esta o no me suena a mí también me suena muchísimo creo que es una de las chicas de la ciudad y está Nora ya, 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 ya me acordé ¿por qué estaba casada con él? no, no, no es la, 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 la ay, espérate ya ves porque no nos acordamos creo que tenía algo con él tenían cosas ajá no estaba casada pero tenía algo ahí viene Ahí viene, ahí viene Vamos a lo tuyo Le va a decir encontré esto Y trae un trocito de la tela Creo que de la tela De la capa del hijo Lista Aquí se viene, aquí sí Lo presiento Me encanta a Daemon como se le acerca Y la intenta entender ¿Qué pasó antes? Estoy emocionada Ahora sí Va a encabezar la mesa Habla, habla Sé que tiene lo que decir Muerto Muerto Como mató a mi hijo Muerto Tiro Yo creo que no, que simplemente lo quiere Y lo va a torturar Quiere que lo secuestren Mi sed de venganza Mi sed Qué miedo Solo ha dicho eso Teme Lo sacó a todos De sus casillas A ver si no lo utilizan Como Para que los vigile Oh Mira Es un buen precio Ay Volvió su hijo ¿Cómo crees que se lo tome el hijo? ¿Querra venganza? Uf Ufa ¿Otro trapo? Ufa Ufa Por favor Que no me hagan llorar Por favor Ay no Si no recuerdo mal Ya tenía tres hijos ¿No? Iba a tener Iba a tener otro hijo Que Ah pero con la noticia Que Si creo que perdió un bebé Si Uno lo perdió Pero juraría que tenía Bueno no sé Me recuerdo A lo mejor esta es mal Que tenía tres Eran tres Morenos O sea No la que tenía tres Era esta Sí Y esta tenía dos Y la niña Eran tres con el pelo blanco Tres y tres Me parece O dos y tres No sé No vine No recuerdo bien Una está pidiendo Porque Rhaeneria le conteste Y por el perdón Para sus hijos Y la otra está pidiendo Por la guerra Para matarlos Ah si Ahí había otro niño ¿Lo viste? Si Pero no sé si es Si si mira Hay otro chiquitito O sea que iba a tener Un cuarto El cual perdió Con la noticia Era el de El de Damon Creo El que iba a tener Ay Con el pelo blanquito Si creo que era de Damon Creo yo Que ese era el que iba a tener Este niño me recuerda mucho Al actor de Dune De Dune Ah A Timothy Si a Timothy Tienen como un aire así Para mi todos son los Jonas Brothers Buah Si enciende velas Enciende velas Que triste No le va a servir de nada Fuck Yo creo que es lo peor Que te puede pasar en la vida Perder un hijo Yo creo que sí Porque estamos preparados Para perder a los mayores Que nosotras Pero Una personita Menor Nunca está preparada Para perderla Es que claro A ver Estamos preparados Entre comillas Ya ven Que lujo Eso todo se pudo evitar Si hubieran dejado Que ella se Se hiciera reina Y ya está Y educar bien A sus hijos Que sean granjeros Herreros Y vivir todos en paz Pero no Hay que pelear Por el reino Claro Pero por ejemplo Esta La perraca Se podría haber casado Con otro rey Y haberle dado Otro trono Ya está Pero el papá se murió Entonces cuando se murió Le podría haber dejado A la hija ¿Quiénes son estas? La corona Y haberse ido con Creo que es Damon Si lo sabía Chiqui anda Haciendo Este siempre andan cosas Si Siempre andan cosas Pero ¿Dónde está? ¿Dónde ha venido ahora? Puede ser que aquí haya alguien Creo que va De los de la familia De la De la otra No me acuerdo El nombre ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo Y lo he dicho antes La perraca Bueno La que era amiga De Rhaeneria ¿Ah? ¿Uf? ¿Ya? Así de primeras Tiene que saber Quién es Es mucho dinero Seguro Es que así se hacen las cosas Pero ni mercado negro Tráeme a la mamá Al rey También Es que este va a ser difícil Matarlo Yo no creo No creo que lo maten Además va empezando la serie Imposible Bueno, la temporada Se puede ser un punto A favor De De Rhaeneria Y los suyos Está bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Siempre tiene que estar Este en todo? Sí Me caigo mal Ya quiero que lo maten Ay no ¿Qué le va a decir el príncipe? Me espero cualquier cosa Qué pesado La concha Claro Pero no a la mano Derecha del rey A él no le debe nada Sí Porque tiene El dragón más grande Sí Y sí Aemon es tan parecido A Daemon Sí Son tan igual Tan impulsivos Sí Carga con el perro ¿Cómo lo va a subir Al perrito? Pues así nomás Sí le cargó todo La espada La torcha El perro Ay Estoy nerviosa Yo también No sé Por el perro Porque De allá afuera No me importa Bueno Hay que estar preparada Para todo Ya sabes que Yo estoy preparada Lo estoy Es muy inseguro Ese castillo Puedes entrar Por cualquier parte Están bebiendo No me importa 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 Mira el papá de ella Es que ese rey me cae Me cae un poquito No me cae tan mal como la familia O sea, lo veo más justo No busca la No busca la guerra No lo he escuchado hablar de De vengarse de nadie Sí, cuando estaba en la mesa Dijo, ¿por qué no la matamos? Y porque esto y porque lo otro No sé Estoy viendo que los otros mueven más hilos Para que pase ya Que ese está muy a su bola Sí, pero el dinero Se lo pagaron a este por hacer el trabajo Les va a salir mal ¿Por qué le dijo entonces A Daemon que conocía el lugar? Bueno, ya se fue Ya se fue Pobrecito Amigo, ojalá mueras Sí, este va a morir Y el otro por desgracia también No saben ni a dónde van ¿Tú crees que cualquiera de la guardia Los va a dejar subir Como si nada por el castillo? Vengo a tomarme un café Y con la princesa Bueno, con la reina Ah, pues ahí sí estaba Se llevaron la moneda Claro Uno de dos ¿O muere ahora? ¿O lo deja tirado? Se fue Muy bien, muy bien Para las ratas Qué buena escapatoria Me recuerda a Frida Kahlo Esta chica Por las cejitas Pero me da mal rollo, ¿sabes? Porque es muy callada Y me da que lo va a matar O algo Corre, corre, corre No, qué nervios Es por la música Algo va a pasar ¿A la hija? No, estúpid El rey Debe estar dormido, ¿no? El bebé El bebé Un montón Este es el futuro rey Busca Ay, no, este señor Va a dar a la que es niña Sí Seguro Que no quieren tu collar También Para la saca Para que se vayan Ajá Es quien el sangre Por sangre Sí, va a mentir Seguro Sí Va a dar a la hija Va a dar a la hija Pobrecita También tener que elegir Aún Ay, no Todos me parecen Me dan pena Todos los niños Te dije Dio a la niña Sí, porque El que se parece Más al niño Que vimos Es el otro Ajá Maten a los dos Si ya está Yo lo haría Por si Digo, no, no No lo haría No, esa es la niña Esa es la niña Esa no es Ah, pero sí Él es el niño Te están sacando la cabeza No me digas Ese es el niño Qué lindo Esto es una liada Están matando Al futuro rey Este es el niño Bueno A la futura No era futura Nada A uno de los hijos Del rey También Qué descuidados Que la dejen irse Como si nada Se centraron Tanto en ¿Qué? Güey ¿Qué está buscando? A la abuela Bueno, perdón A la mamá Se centraron Sí, la verdad Mataron al niño Sí, dio al niño No puede ser Que entregara realmente al hijo No lo puedo creer Yo creo que ella pensaba También que ellos iban a dudar Como dijo el otro Como para entregar a su hijo Entonces iba a matar al otro niño Pero claro si lo entregó Es que claro ahí en ese momento que haces Mientes o dices la verdad Claro Pero que fuerte Esto ya si que es una guerra A mi no me trae chiste Hubieran matado a uno de los grandes Ya pero es el más fácil Hijo por hijo Ahora si que hay una guerra ahí Y una guerra justa No me impactó tanto Yo esperaba que muriera uno de los grandes No me impactó tanto Pero bueno está muy bueno el primer capitulo Le voy a dar un 9 Bueno le voy a dar un medio por la muerte Sé que es muy impactante Porque es un niño No se me hubo visto crecer Pero es el más fácil No pueden ni matar al rey Ni matar al hermano del rey Porque es el mejor El mejor guerrero que tienen en el castillo Es imposible Dime dime Si maestra Mire Es que le voy a decir el datazo Si Me quedo con la duda En la primera temporada Antes de que pasara lo del ojo Ella La que La hermana Pues si La muchacha esta Dijo Cuando estaba en una conversación Para Para obtener un dragón Tendría que Matar al jinete Que dar un ojo Lo dijo como un comentario Super random Lo dijo Y después pasó Y ahora que dijo Me dan miedo Las ratas Ahora pasó esto Claro Como si ellos fueran Las ratas No Ajá Si Pero como que ella ve el futuro O algo así Ya ves que siempre fue bien Fue muy rara Desde chiquita Es un buen dato Eh si No quiero saber nada más No quiero saber datos Por eso siempre está como Como ida Está en otro mundo A lo mejor ella Claro puede ver Puede ser que Que sea Que vea algo Que vaya a pasar Y lo identifique Con Con otras cosas Como la rata Porque esto se va por las alcantarillas Que buena Oye Entonces hay que pensar Pero no que cena No pero Yo tampoco lo quiero saber En los comentarios Porque si es un dato Cierto Nos van a decir No si si es verdad Adivinaron No No quiero saber nada No lo pongan Entonces lo que si vamos a hacer A partir de ahora Es poner mucha atención En los comentarios Que diga ella Porque habla muy poco Pero cuando habla Puede ser que esté Alertando de algo Que vaya a pasar Muy bien Me ha gustado Pongame una estrellita aquí Por favor Maestra No si si Hace un datazo Yo no me acordaba de ella De la primera temporada La verdad Solo de los otros dos niños Que crearon muchos problemas Con los primos Muchos Y ahí pues se desató Pero bueno Yo le voy a poner 9 y medio Para el capítulo que ha sido Es un capitulazo 9 Y creo que a partir de aquí Porque no ha sido tan Tan capitulazo Ha sido un capitulo Pues Mucha información Todo muy tranquilo De hecho La reacción De haber quedado como tal No El capitulo Pues fue muy tranquilo La reacción Igual me imagino No me acuerdo De haber hecho mucho barullo No No hemos hecho mucho barullo Porque tampoco ha pasado nada O sea Fue todo muy Es como que se están haciendo Los planes Para lo que se viene Sí Entonces a lo mejor El siguiente capi Pues también Pero claro Ya van a decir No pues ya fueron a matar Y Rhaenyra A lo mejor no lo sabe Y le dice No Daemon mandó matar A uno de ellos Entonces También se va a crear La trifulca entre ellos Que por qué atacaron Sin razón Y Rhaenyra Se viene Se viene Muy bueno Muy bueno